Hola, mi nombre es Alejandra y estamos en la sección de señales y es reportando para rodar noticias. Hola, mi nombre es Ana. Bueno, lo que más me gustó es que nos muestra varios señalamientos que no conocíamos y nos brinda más información acerca de ellos. Bueno, aquí el aire está rico y todo eso, pero aquí voy a aprender muchas cosas. Bueno, por ahora estoy aprendiendo cosas que yo ni sabía, pero ahora me doy dando cuenta. Les informando para rodar noticias. Hola, mi nombre es Ana y bueno, estamos para rodar noticias. Bye. Chau. 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 Chau.